El ministro para la energía eléctrica, Mayor General Luis Mota Domínguez, aseguró que aquellos centros comerciales cuyo consumo exceda los 100 kilovatios deberán autogenerar su electricidad. Señaló que la medida es temporal. A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, Mota Domínguez precisó que la represa del Guri está 8 metros por debajo de su nivel. Explicó que la autogeneración de energía en los centros comerciales será solo por 3 meses. Sostuvo que es una medida temporal. Asimismo aclaró que tal exigencia es solo para aquellos cuyo consumo exceda los 100 kilovatios. El ministro aseguró a través de uno de esos tuits que ahorrar energía es deber de todos para que mañana tengamos el derecho a usarla. El funcionario también indicó que no podemos cambiar el clima, pero sí los hábitos de consumo eléctrico.